Cremoso helado de vainilla con solo 3 ingredientes, preparémoslo juntos. Iniciamos la receta con estos 3 ingredientes, 400 gramos de leche condensada, 20 mililitros de esencia de vainilla y 600 mililitros de crema de leche fría. Como primer paso vamos a mezclar la esencia de vainilla con la leche condensada. Nos ayudaremos de una cuchara para realizar movimientos envolventes, así nos aseguraremos de que se mezclen muy bien. Enseguida colocamos la crema o nata de leche en un bowl, es importante recalcar que el porcentaje de grasa que esta mantiene es del 30%, estos datos los podemos encontrar en la parte de la información nutricional en el envase de la marca. Mientras más porcentaje de grasa mantenga la crema de leche será mucho más fácil montarla. Batimos a velocidad media por aproximadamente 5 minutos hasta que forme picos, esto nos indica que la crema está lista. Para el siguiente paso colocamos un poco de la crema batida en la mezcla que hicimos al inicio de leche condensada con vainilla. Empezamos a realizar movimientos envolventes ya que lo que buscamos es igualar la densidad, esto significa que debemos mantener el mismo aireado de la consistencia de la crema de leche. Una vez hecho esto vamos a mezclar en 3 partes la leche condensada con la crema de leche, agregamos un poco y realizamos más movimientos envolventes, la función de la leche condensada en esta mezcla es darle el toque justo de dulzor. Y mientras seguimos realizando este proceso aprovecho para enviar un gran saludo a Clever Andrés Navarrete que nos ve desde Manaví, Ecuador. Una vez completa la mezcla podemos notar que aún mantiene su cremosidad. Ahora esta base de helado la vamos a colocar en un recipiente plástico apto para refrigeración. Una vez vaciado todo en el tacho de plástico lo vamos a tapar e inmediatamente enviamos a congelación por 8 horas como mínimo. Transcurrido el tiempo necesario obtenemos un helado cremosito. Y por si te lo preguntabas esta preparación nos sirve como base para otros helados de sabores. Las cantidades que utilizamos en esta receta nos dan para 10 porciones o 2 litros de helado. Acompañémoslo de nuestro topping favorito y a disfrutar. Casa Denis Quedó cremosito ¡Gracias!